Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a la vereda de Catalamonte, municipio de Tena, en Cundinamarca Ellos son Ingrid y Lucio Eduardo Tienen una fábrica y almacén de muebles rústicos y avisos en madera Gracias al kiosco Vivi Digital han encontrado mejores tendencias, diseños Y han incursionado en el comercio en línea Prácticamente desde que cumplí mis 18 años comenzó el negocio Como se dice con las uñas, solamente afilábamos cuchillos Y yo tallaba con cuchillos que me afilaba mi mami Ver cómo comenzamos ahorita en el sitio en que nos encontramos Se llena uno del espíritu ver cómo es cada día más próspero y más bonito El kiosco Vivi Digital es una herramienta, digamos que una de las más importantes Porque no solo es una herramienta, digamos las sierras con lo que yo trabajo Los computadores son el elemento que nos lleva a comunicarnos con todo el mundo Veo uno qué está saliendo de nuevo, qué es lo que está saliendo en tendencias Los colores, los terminados Podemos decir que desde lugares pequeños se hacen grandes cosas Gracias al kiosco Vivi Digital hemos aprendido a interactuar o a conocer varios clientes Desde plataformas digitales y conocer nuevos mercados Tecnología en la vida de cada colombiano Vivi Digital para la gente